Y del café de eventos, porque sabemos lo importantes que son tus recuerdos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! My Little Pony, My Little Pony ¡Ahhh! My Little Pony Me preguntaba que era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel, de gran corazón Ser amable, es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad Secaventos La espuma de tu fiesta Prohibida su copia, reproducción parcial o total Derechos reservados 2017